Nuestra historia, nuestra herencia y nuestra cultura la construimos con música. Los versos de sus canciones y el sonido del clarinete del maestro cordobés hoy se escuchan desde lo alto. En Medellín, en Antioquia, en Colombia y en el mundo nos dejó la gaita, el porro y la cumbia. Es lindo como ustedes lo oyen. En la red nos reconocemos a través de los sonidos y las armonías de las músicas populares bailables que habitan y hacen parte de la historia de la Comuna 15, Guayabal. Bueno, ¿quién es Abraham Núñez? Para empezar, me toca decirte que era una persona enamorada de la música, obviamente de su familia, de su esposa y de sus hijos, pero enamorada de la música porque la llevaba en la sangre. Su papá, mi abuelo y su abuelo, mi bisabuelo, eran tamboreros en la costa. Ellos, mi papá, se crió en un corregimiento del municipio de Lorica, Córdoba, que se llama San Sebastián de Urabá. Y ellos allá, mis abuelos y mis tíos eran pescadores y cultivaban la tierra. Y en sus tiempos libres cogían los tambores y empezaba el uno a tocar alguna cosa y el otro empezaba a cantar alguna melodía. Y eso era desde niño. Entonces, como te digo, hablar de Abraham Núñez, hablar de una persona enamorada de la música que la llevaba en la sangre desde las raíces de sus abuelos. Hoy, más que nunca, la música es una apuesta por la transformación de la ciudad a través de los sueños de las comunidades y los territorios que se tejen en la Escuela de Música Trinidad. Bueno, la Orquesta de los Núñez nació en el año de 1977. Previamente mi papá estaba en otra orquesta, venía a grabar aquí a la ciudad de Medellín. Y mi papá viajaba mucho con los corraleros de Mahagual. Y tener una familia tan numerosa de siete hijos, para sacar a la familia adelante le quedaba quedando un poco duro. Entonces nos empezó a disculcar el amor, la pasión y el respeto por la música. A cada uno nos asignó un instrumento mientras él iba a hacer sus viajes con las diferentes orquestas en ese tiempo. Y así empezamos a nosotros a empezar a despertar el amor y el respeto por la música, en estudiar los instrumentos asignados por mi papá. Y ya después de un tiempo ya mi papá se dedicó, fue a nosotros a cultivarnos y a montar repertorio. Y así fue que empezó la Orquesta de los Núñez. Los versos de sus canciones y el sonido del clarinete del maestro cordobés hoy se escuchan desde lo alto. La pasión de la música fue porque mi papá grababa con diferentes agrupaciones, llámese los corraleros de Mahagual, la montería swing, la sonora cordobesa. Entonces tocaba e interpretaba diferentes ritmos. Entonces, pero siempre enfocado en el folclor de la costa norte colombiana. Entonces, ahí fue donde él empezó a mirar la pasión y a inculcarnos esa parte y abordar el folclor como tal. Los hermanos Núñez se convirtieron en grandes artistas y el mercado musical los apogió en diferentes agrupaciones. Inicialmente mi papá, como dijo mi hermano Robin, inicialmente mi papá venía de la ciudad de Montería a grabar a las diferentes casas disqueras de aquí de la ciudad de Medellín. Porque la ciudad de Medellín era el referente de las casas grabadoras de todo Colombia. Aquí existieron fuentes de Convictoria, Codiscos, Sonoluz. Entonces, las grandes empresas de discográfica quedaban en Medellín. Mi papá era un músico muy apetecido por su forma de interpretar la música. Ellos son los encargados de poner a gozar a la hinchada nacionalista con el Bregón Verde desde hace 30 años. Una canción compuesta por el hincha Gonzalo Sánchez e interpretada por la Orquesta Los Núñez. ¡Oh! 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 ¡Mi nacional! ¡Olé! ¡Mi nacional! ¡Olé! ¡Olé! ¡Mi nacional! Bueno, entonces, como mi papá venía de la ciudad de Montería a grabar, pero inicialmente él venía a hacer las grabaciones. Pero lo que lo hizo erradicarse en la ciudad de Medellín fue una enfermedad que tenía sus dos hijos mayores, que fue Nelly del Carmen y Melvin Núñez. Entonces, fue por la parte médica. Y así fue que mi papá se vino a erradicar en la ciudad de Medellín, buscando una mejor ciencia para sus hijos, para mejorar su salud. Conocer la historia de los hermanos Núñez es rescatar su legado y conocer el aporte de esta gran familia, que ha sido un referente musical en el género y que le han dado vida a la ciudad. Quería agregarle a las palabras de mi hermano. Mi papá era muy apetecido por las casas disqueras aquí en Medellín y por las orquestas que se iniciaban en grabación aquí en Medellín. Pero eran orquestas que realmente pertenecían a la costa atlántica, llamada ahora región Caribe. Inicialmente mi papá, cuando decide venirse por acá por razones médicas de mis hermanos mayores, llega a una ciudad donde él no conocía. Él cuando venía a grabación, ven y se bajaba en un hotel. Pero aquí en Medellín ya así vivían músicos costeños de la costa norte. Y con la ayuda de ellos, se consiguió una parte para una casa para donde vivir, que llegó con su familia al barrio El Salvador. Ahí fue en donde inicialmente vivieron ellos. Con el tiempo ya mi papá, estabilizando la salud de mis hermanos y él estabilizando su parte laboral acá en Medellín, porque todo su centro laboral era en la costa. En esa época existía una institución que se llamaba Instituto de Crédito Territorial. Era una entidad que vendía lotes para casas. Entonces empezó el ronrón del Instituto de Crédito Territorial. A mi mamá se le ocurrió la idea de ahorrar unos pesos y comprar un lote para ellos tener sus casas aquí en Medellín. Ahí fue donde se compró el lote, aquí en el barrio Antioquia. Entonces ellos ya con el lote empezaron a poner los primeros adoditos y medio puestos se vinieron a vivir acá. Mi papá con su recuo de pelado y con su familia se vinieron a vivir acá. A medida que iba construyendo y mejorando la casa, ya mi papá, ya su centro y campo de acción laboral ya era aquí en Medellín. Entonces así fue que vinimos a ver nosotros aquí en el barrio Tineá. Te estoy hablando, eso fue en el año, tú eres modelo, 68. 68, eso fue en el año, 62, 63. No, no, es que acuérdate que ellos vinieron, la casa ya del Instituto de Crédito Territorial se compró ya estando tú nacido. Entonces estamos hablando del año 68. Y actualmente al 2023 esa casa que ellos construyeron en esa época todavía existe y ahí vivimos todavía. Obviamente hemos crecido, nos hemos casado y nos hemos ido para otro barrio. Pero esa casa que mi papá construyó aquí en el barrio Antioquia existe todavía y todavía vivimos ahí. Pero como el propósito es que la vida musical de los Núñez, toda una tradición colombiana continúe en el tiempo y haciendo caso a un sentimiento que viene con todos los integrantes de esta familia, los Núñez formaron un semillero en el que hijos y nietos se preparan para subir a un escenario y tocar los instrumentos con la misma pasión que su abuelo y sus padres. En el que hayan grupos de este tipo de música sería muy importante para ellos porque en la parte visual incluye mucho en el cerebro a todas las personas. Entonces estos niños que ven una agrupación interpretando un tipo de música que de por sí ya es agradable porque siempre la escuchan, aunque muy poco en las emisoras. Entonces sería muy importante para ellos que ahí nos debiera tomar mucha fuerza la labor de la escuela en inculcarle la música, bailarle a los niños. Pero eso tendría que ir de la mano, desde mi punto de vista, acompañado de eventos donde los niños puedan ver en las agrupaciones y puedan, aparte de entusiasmarse, empezar a ver cómo se interprete y cómo suena este tipo de música. La relación con la comunidad, con el parque y con la superorquesta de los Núñez fue de una manera inocente y sin querer queriendo. Como dice el chavo del ocho, antes no existían las salas de ensayo como las que existen ahora. Entonces se ensayaba, era en la casa. Y era una cosa muy curiosa y es que a nosotros nos entusiasmaba los ensayos. Porque nosotros, en el momento de ensayar, para que la comunidad no se encerraba en la casa, abriamos la puerta. Y claro, cuando tú venías a ver en la puerta y en la ventana de la calle, estaban todo el mundo, los vecinos y los niños, viendo los ensayos de nosotros. Entonces, a ellos les llamaba mucho la atención cómo nosotros armamos los instrumentos para empezar a remontar el repertorio que el parque nos estaba dando. Y cómo los niños y los vecinos, todo el mundo se quedaba como viviendo ahí. Y no te digo que, digamos, de dos, tres, cuatro, cinco personas se llenaba el frente de la casa, tanto la puerta como la ventana, de los niños y los vecinos, viéndolo ensayar. Entonces, miren, por eso que te digo, que utilizo el término que sin querer queriendo, ahí ya había un vínculo y ahí ya había una relación con la comunidad con respecto a la orquesta. Porque sin querer queriendo, estamos mostrando el arte de nosotros y ellos sin querer queriendo, se estaban enamorando de eso. Porque si se quedaron ahí, era porque les gustaba. Para agregar un poco de esto, ya cuando la fiesta estaba ensamplada, de hecho tocamos varios quinceañeras, muchos, muchísimos. Ya las quinceañeras entonces nos llamaban y empezaban a pelear las fiestas, los sentidos de la fiesta. Y fueron muchísimas, muchísimas quinceañeras que tocamos los parques. Mi hermano, sí, porque lo que dice mi hermano, o sea, había un montón de fiestas, como cumpleaños y sobre todo fiestas de quince años. En esa época, te estoy hablando de los setenta, no se utilizaban los salones de eventos que se ven ahora con mucha frecuencia, sino que ese tipo de festejo se hacían en la propia casa. Y entonces, aquí en el barro, hay muchísimas partes donde hicimos, tocamos esa clase de eventos. Y fíjate tú que chévere que lo comentaste, porque yo no me acordaba, no lo tenía escuchado, pero o sea, muchísimos quince, muchísimos. Un maestro que trabajó por convertir a Medellín en un centro musical. Bueno, esa formación y ese encanto por la música bailable, es algo que yo diría que es necesario. Si bien nosotros somos extremadamente permeados por el comercio, tú prendes una emisora, enciendes la radio, y lo que escuchas ahora es mucho el género humano, eso está muy bien, porque es más parte de la evolución de la música. Pero es que ahora los jóvenes, pero es que nosotros no somos género humano, nosotros venimos de una formación atrás que viene de nuestros abuelos, cuando la música que él escuchaba era bambú y pasillo. Y ya después fue entrado más el género bailable y se dieron agrupaciones como Público Suspeso, Rodolfo y Cardi, entonces la importancia de mantener todo eso como cultura y como formación dentro de una comunidad que tenemos y dentro de la formación de los niños. Aparte de que la música me parece un elemento muy, muy indispensable para que, excepto esos tiempos libres que tienen los niños, no utilizando tanto el pegar de un celular o de la tecnología, sino que si tú estudias un instrumento y los desembocados por la música bailable, la música bailable, por si llevas la alegría, te cambia tu sentido, el humor, te motiva muchas cosas, entonces, caramba, bienvenida sea la música bailable a la formación y sobre todo, inculcársela ahora a los niños y sobre todo a los niños. Yo pienso que, como usted dice, una colombina no hace verano, que dicen por ahí, es muy interesante la tarea de la escuela para que, como dije hace un rato, se ordenicen eventos. No tiene por qué ser cada ocho días, ni cada quince, ni eventos donde se necesite una logística muy fuerte, pero sí, a nivel de canchas, aquí que hay canchas donde los niños salen a divertirse, armar eventos de música bailable donde los niños escuchen la música, vean los instrumentos que se manejan en este tipo de música y así inculcarles a ellos el interés por la música bailable. Eso reforzaría mucho la tarea y el sueño de la escuela de música del barrio Pineda, para formar e inculcar y enamorar a los niños de la música bailable. Yo creo que hoy no va a sonar la diana con una trompeta, sino con un clarinete. Bueno, había dicho que mi nombre es Roby Lúñez, formado, criado aquí en el barrio Pineda, en una quince, en Guayaguay. El barrio tiene su fama y su estimación, no es el tema a tratar, el tema a tratar es que, como se dice siempre, pero bueno, somos más. Hay mucho con qué hacer aquí en el barrio, zafarnos de pronto ese comentario que aquí en el barrio de Antioquia, la gente nos mira por una u otra forma o no. Aquí se están formando nuestros hijos, se están formando nuestros nietos a un futuro. La música es un motivo muy interesante, muy bonito, muy inteligente, de mantener a los niños ocupados, centrados en algo bonito e inteligente. La música bailable es algo que lo podemos utilizar como herramienta. El trabajo que está haciendo ahora la escuela del barrio Pineda, la escuela de música, es algo que hay que apoyar. Es rico, y vuelvo y lo digo, que la administración municipal se hiciera un poco más presente en la organización de eventos para que los niños escuchen la música, la sientan visual y auditivamente. Entonces, invitación, caramba, y felicitaciones a la escuela por su trabajo y ojalá que tú vayas a más cada día. La invitación es para todos los niños. Motivar a nuestros hijos para que se acerquen a la escuela de música del barrio Pineda. Entonces, enseñemos los diferentes instrumentos y los diferentes profesores que indican cómo ejecutar cada uno de estos instrumentos. Motivar a nuestros hijos para que impuñemos un instrumento y hacer música para alegrar los corazones y hacer cultura, no solamente en el barrio Pineda, pero también en Colombia y en el mundo entero. ¡Abraham Núñez, un artista que traspasó fronteras con su música y que puso a bailar a diferentes generaciones! ¡Abraham Núñez, un artista que traspasó fronteras con su música!